¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Lo tenemos a las filapias! ¡Se vienen las filapias! Mira, ya se veía, mira. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 4 veo. Mira. Mira. ¡Oh, lo hice! Ahí tenemos las filapias. Vamos a ver su lamina. Ahí creo que se logra ver bien. ¡Oh! Ahí tenemos las filapias. ¡Oh! ¡Pesa demasiado! Ahora debemos sacar cuidadosamente porque estas filapias... Aquí tenemos la bolsa. Esto debemos abrir esto porque si no lo abrimos esto, las filapias pueden malgrar las filapias. No sé si las lo abrimos bien. Las filapias son muy grandes. Ahí la tenemos la filapia. Una de las grandes. Vamos con la primera filapia. Ahí vamos a ver. La otra filapia está. Y la otra filapia está. Esto vamos a tener ese porque esto... Vamos a abrir. Ahí lo vemos. Es uno de los grandes. Ahí lo vemos. Uno de los grandes. Y dos. Y dos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí lo tenemos. Las filapias. ¡TILAPIAS GRANDES! grandazas, de buen tamaño las tilapias blancas las rubias, las coloraditas buenas tilapias vamos a hacer frito tres tilapias tres tilapias son bravos tenemos que lavarlo para que estais limpio tenemos tres tres, con esto van cuatro cinco tilapias pesca y aqui hay otra este si este si tiene buen tamaño este si esta bien primero le lavamos hay de la tilapia para que vean de cerca que es de buen tamaño esto también vamos a rescatarlo ahi esta ah 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 gracias 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 gracias